Winston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio afirma que mantiene pláticas con el APRE, ya que lo están proponiendo a que corra como precandidato a la presidencia por este partido. Hace algunos días ha habido acercamiento de los liderazgos de diversos movimientos populares, incluido en el que yo milito, que es la Unidad Patriótica por el Cambio, con diversos partidos, partidos de oposición. Sondeando y explorando posibilidades de participación en este proceso electoral. Y en este sentido, los movimientos populares han querido, por decirlo así, subir un poquito la parada. Y no solamente buscar participación a través de la forma, digamos, más tradicional, que es tener candidatos a diputados, sino también que del seno de estos movimientos populares, que han estado acompañando al pueblo en su lucha, también puedan ser parte de los precandidatos presidenciales. Entonces, en este sentido, pues, habían otros nombres, ¿verdad? Pero sabemos ahorita el ambiente que hay de inseguridad. Y estos nombres, quizá en un momento dado, reconsideraron y decidieron, pues, no jugar ese rol. Y en este caso, pues, de los que quedamos, pues, estoy yo. Y hemos, partiendo de ese elemento, hemos establecido pláticas, ¿verdad? Y a estas alturas, te puedo adelantar con mucha responsabilidad de que estoy en el rol, o sea, o soy precandidato de APRE, precandidato presidencial. Manejo, que existen también otros dos precandidatos, pero ya los otros dos nombres, pues, les correspondería al presidente del partido revelarlo. Asimismo, dijo que dentro de la línea de trabajo que elaborará está la educación. Mi prioridad, ¿verdad? Aparte de lo político, yendo más allá de lo político, en la parte social y desarrollo humano, mi prioridad sería la educación. O sea, yo he estado 10 años en educación y considero que es necesario mejorar la educación en este país, desde el nivel primario, secundario y, por supuesto, también el nivel universitario. Noticias 12, Darleteyes.